¡Suscríbete al canal! Necesito un hombre más. Vine a pedirte un préstamo. ¿Alguna vez te metí en algo de lo que no te haya podido sacar? Es hora de que hagas algo por tu familia. ¿Qué puedo hacer por usted, oficial? Estamos haciendo una transferencia. Deme los 20 minutos. Será rápido porque estoy contra el elog. Prometo no robar el lugar. De acuerdo, de acuerdo. Pase. Vamos, eh. Van a tener la mejor historia para contar en la cena de esta noche. ¡Al suelo! ¡No le dispares a un policía! ¡Vamos, vamos, vamos! Bloqueé todo. Nada sale. ¡Alto! ¡Fuera! ¿Qué quieres? Solo será un préstamo. Tengo un policía herido. Tengo que llevarlo a un hospital. Necesito que nos ayudes. ¿Por qué no nos ayudas? Ahora tomamos reines. No vamos a chocar contra esa ambulancia. Tenemos un compañero policía a bordo. ¿Tienes experiencia en emergencias? Asistencia al combate. ¿Eres soldado? Sí. Intentamos salvarte. ¡No! ¡Párate! ¡Oye! ¡No te muevas! ¿Te crees muy rudo con esa pistola? No, Dani, relájate. Tengo que volver con mi mujer y mi hijo. ¿Tu esposa sabe que robas bandos? ¡No somos dos malos! ¡Somos los que intentan volver a casa! ¡No podemos caminar hacia la puesta de sol! ¡Saca tus helicópteros de aquí ahora! Te llevaré de verdad a casa, hermanito. Los llevaré todos a casa.